El candidato opositor a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lazo, aseguró el martes que habrá segunda vuelta de los comicios mientras la autoridad electoral continúa con un lento escrutinio. El exbanquero de derecha se reunió con sus simpatizantes en Quito, que desde la jornada electoral del domingo se concentran frente al edificio del Consejo Nacional Electoral para exigir transparencia en el conteo de los votos. Lazo manifestó su apoyo a la oposición en Venezuela. Con 97,2% de las actas escrutadas, el oficialista Lenín Moreno acumula un 39,31% de los sufragios válidos, mientras que Lazo suma un 28,25. Para ganar en primera vuelta se requiere un 40% de los votos y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. De confirmarse una segunda vuelta, la votación se llevaría a cabo el 2 de abril.